...una vida acompañados por su música. Un artista que ha marcado generaciones. José Luis Rodríguez está celebrando sus 80 años. Y en sus años de trayectoria, por supuesto que el Puma no ha estado solo. Porque, ¿qué es un artista sin su club de fans? Absolutamente nada. Es por eso que las fans del Puma se agarran de las manos por el amor a su artista. Soy fan del Puma desde el año 1980, cuando nos fui a ver por primera vez al Festival de Villa. Igual le creé mucho cuando dijeron que venía al Festival de Villa, así que no tuve duda de ir y comprar un ticket. En ese año eran los años 80, era un poquito complicado, pero lo pude hacer igual y logré ir a la Quinta Margarida. Celebraciones, murales... ¡Ese es mi amigo el Puma! Dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ya está un libro con las anécdotas que han vivido las Puma Lovers de distintas partes del mundo. Un libro realizado por ellas mismas y un fanatismo que no sabe de fronteras. El Grupo Internacional Amigo Puma tuvo la gran idea de hacer este libro en honor a nuestro Puma para que sus fanáticas escribieran las vivencias que ha vivido a través de los años con él. Es un libro muy lindo donde te habla de las vivencias que han tenido todos los fanáticos de todo el mundo, de distintas partes de América. Hay gente que escribe de Canadá, de Estados Unidos, de España. Es un libro muy lindo que a mí, bueno, tuve el honor que me lo regalaron ahora cuando el vino el 24 de septiembre a Concierto de Santiago. Según la descripción de quienes han tenido el privilegio de compartir con él. Les voy a hablar un poquito de Anita María Morales, que es la presidenta de Fan Club del Grupo Amigos Chile. Que ella fue a visitar a nuestro Puma cuando él tuvo su doble trasplante pulmón. Él la recibió muy bien allá en Miami. Y bueno, hasta ahora podemos decir que nuestro Pumita está feliz, está bien. Desde casi seis años de su renacer, el intérprete de Pavo Real celebra en Gloria y Majestad su cumpleaños número 80.